De cualquier ser humano, nadie es perfecto. Me refiero al carácter de Kiko, por ejemplo, a lo mejor los gestos de cariño de Gloria con él. Bueno, vuelvo a decir, es que es mucho tiempo y realmente lo que echan me imagino que será nada más lo más interesante para la televisión. Entonces yo creo que el programa es muy bueno, ha tenido mucha audiencia y yo creo que en parte ellos dos han hecho mucho para eso. ¿La pillas manadora? Pues sí, finalista, ¿no? Finalista sí. Lo que pasa es que ya al final entregó un poquito las armas. La última semana. ¿Crees que ha cambiado por relacionarse con otros compañeros? A lo mejor esas relaciones no han sido las más adecuadas y esto lo ha podido llevar a que salga. No, no, yo estoy sumamente sorprendido con ella porque la templanza que ha tenido en todo momento, ¿no? Porque yo creo que es muy fácil perder los nervios ahí y yo los perdería en algún momento. Y creo que ella ha tenido mucha templanza y de verdad creo que le va a ayudar a crecer en la vida, ¿no? Esta experiencia. ¿Tú irías a Supervivientes, José? No. ¿Por qué? Bueno, iría de visita sí, un día o dos, pero... ¿Qué te parecen las críticas a Kiko por algunos comentarios algo machistas que le ha hecho a Gloria Camila? Bueno, yo no soy quien para sacar ahora la última pincelada del programa, ni de Kiko, ni de ella, ni de ningún participante, ¿no? Yo creo que me han entretenido mucho, me han divertido, he sufrido y bueno, hemos estado con los nervios a veces, pues, lógicos, ¿no? Pero muy bien, lo hemos pasado muy bien. ¿Y hablando de vosotros, lo has pedido ya que se casé contigo, Ana María o no? Bueno, que hable ya, que hable ya. Pero mira, mira qué tiempo llevo ya pedida. ¿Pero va a haber boda o no al final? Pues, de momento no. Bueno, oye, nosotros hacemos vida de casados, ¿no? Y bueno, lo que sí es verdad es que a mí me gustaría que fuéramos pareja de iglesia, ¿no? No tenemos prisa y en cualquier momento puede ser. ¿Y qué depende de esa fecha? José Fernando es muy bien, en el sentido de que está tranquilo y está cómodo, sobre todo él, y eso es lo más importante, ¿no? Irá, pues, estará el tiempo que sea necesario, pero él está muy tranquilo y muy cómodo. Y muy contento de ser padre y de tener una niña tan guapa como tiene. ¿Y tú también contento de ser abuelo? Sí, es una niña que es una muñeca, de verdad, muy linda. Pues, muchas gracias, José. Gracias. Gracias.